Ante el Juzgado Promisco Municipal de La Paz Cesar, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ledis María Granado Salazar como presunta responsable de los delitos de fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porta o tenencia de armas de fuego y pidió medida restrictiva de la libertad en centro de reclusión para la mujer. La captura de Granado se logró gracias al trabajo conjunto adelantado entre integrantes del CTI y el Ejército Nacional cuando se encontraba en una residencia del barrio Villa Dariana de Valledupar. Al momento de su detención, la implicada intentó distraer la atención de las autoridades para proteger una caleta en la que fue encontrada 6 kilogramos de sustancias estupefacientes, 3 kilogramos de cocaína de alta pureza, 3 kilogramos de marihuana, un revólver, 6 cartuchos calibre 38 y 27 millones de pesos en efectivo, producto al parecer de la venta ilícita del alcaloide. De acuerdo a las investigaciones adelantadas, la procesada sería la responsable del tráfico de estupefacientes al interior de varios centros carcelarios del Cesar. Por decisión del juez, la implicada fue cobijada con medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Esta determinación fue apelada por la Fiscalía. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.